El ciclo de hoy la equipa está mejorando, vamos a ver, aunque esta cosa todavía no ha mejorado. A ver si son, si tengo gente morada. Están poniendo más equipos de gimnasio, miren, para que la gente haga deporte. El circuito mágico del agua. En el 2019 hubo una gran bicicleteada por parte de la bicicleta de Lima, por navidad, en la cual el destino final es el circuito mágico de las aguas. Pero la condición en la que la tenías que dejar amarrada en una esquina, no pasear con tu bici, y dejar amarrada en una bicicleta de más de 300 personas. Música tenemos un lugar donde hay mi estacionamiento y sería un poco más complicado sería un poco más complicado así que pues no solamente llegué hasta el centro hasta el circuito mágico del agua y de ahí solamente me fui porque dejarla encadenada se pierde, se maltrata la bici mucho y de ahí aquí en la bicicleta navideña venamos y por allá de Lima una bicicleta de y porray stars aquí está y porrayars amanece por un pequeño bus un pequeño bus un pequeño bus un pequeño bus Hay muchas mejoras, se le está dando más importancia ahora al tema de hacer deporte y la situación de Arequipa, al menos las autoridades que están poniendo eso, tanto para peatones y ciclistas, ¿no? Así que, por eso voy bien. Hoy estamos en la cuadra 11 y a ver qué rápido, la antena disfrazada de alguien. Ciclopaseo navideño. Todo Lima queda en Jaque. Aquí hay una parte donde hay bastante salud. Eso es lo bueno, de tener bastante sombra. Y también trae paz, tranquilidad y es un bajón de temperatura tremendo. Bien fresco. Estaba pediclice. Estaba pediclo. Estaba pediclo. Estaba pediclo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a Belén y acá hay una calle que se llama Belén, creo Vamos a Belén, vamos a Belén Aún nos cuesta los tres ¿Los tres? Pero aún es el último Bueno, sigamos Estamos a punto de cruzar Javier Prado con Alequipa Bueno, lo que te describe por dónde debes ir Había una mejor aquí en Javier Prado Había una mejor aquí en Javier Prado Javier Prado Ahora me dicen atención ciclista Y ahora hay un carril aquí Así que vamos a ver Para no hacer placer el video de ayer como siempre Aquí la bicicleta de Lima Tres gatitas Amigo Alexander trabajando en fotógrafo Por ahí es donde siempre la persona se mete Por acá Porque obviamente antes aquí había pedido un Acá había antes una ciclovía de Alequipa Hasta que construyeron el bypass Así han hecho en la ciclovía Lizos No, que todo se hicieron en Alizos En Alizos se hicieron todo esto Y al final dejaron la ciclovía desconectada Alequipa también era uno de los casos La salida fue por el lado derecho Pero ahora han identificado el error Aquí vemos un diseño de bypass Justamente es el cruce de la avenida Panamericana con Universitaria En la cual se dio prioridad al ciclista y al peatón Para que cruzara de manera segura Cosa que no se da en la construcción de los actuales bypass Donde solamente la prioridad se le da al auto Quedando los peatones y ciclistas a segundo plano Esperando que pase el semáforo de X minutos Que algunas veces puede resultar exasperante Acá estamos en el cruce Y allá están ya arreglando los semáforos Están instalando todo Para que esto se reactive de una vez Y ya podamos usar a la Javier Prado Así directo A ver chicos, saludos Saludos ¿Qué tal Miguel? ¿A tu microcruja? ¿Cómo estás? ¿Alexander? ¿A tu microcruja? ¿A Daniel? ¿Saque una prueba chocolatada? ¿Dónde está lo que sobró? ¿Aquí? ¿Ah, quieres que te he hecho el papá? Sí, quito, quito yo A ver Mi paseo Los dos paseos Los paseos sin cambios Y la pasea con cambios Está bonita la visa Es una paseo aro 28 Antigua y contrapedal Ahora según la ley no sé si está permitido Porque frena así Me dice el dispositivo de frena Bonita, bonita la contrapedal Y ya está la mía La rutera Bueno, hasta aquí quedó el video Ya saben, por acá va a haber una confinación de Arequipa Este es el edificio más alto del Perú Joderis Joderos Jaa Menlo Un colazo ahí Es una colada, Dios mío, que ambiente lo sentí Fibre Plaza también tiene relacionamiento, es en la parte de la espalda Igual que el centro civil, Dios mío Todo el invento, Dios mío, pido Fibre Plaza Fibre Plaza también tiene su bicicleta vertical Esto ya lo vimos en mi otro video Fibre Plaza 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 Fibre Plaza